Bueno, y claro, es un concierto que he preparado fundamentalmente porque es en la playa. ¿No? En la playa... ¿En la playa qué hay? En la playa qué hay. Voy a repetirlo la otra vez si estáis aquí. ¿En la playa qué hay? Muy bien, agua, agüita, agüita fresquita. El agua... Muy bien, tú ya te lo sabes el repertorio, cariño. Eso es trampa. Pues vamos al agua. Agua mi vida, agua mi amiga, agua mi mañana, agua mi presente, agua mi pasado. Agua mi corazón, agua mi universo, agua mi tempo de paz. Agua para ti, agua para mí, agua para todo. También para Murcia. Agua, agua sin parar. Agüita fresquita para limpiar, la pobreza, el hambre y la soledad. Agua pura y limpia para cambiar, la rabia, el odio por la honestidad. Miradas vacías, llenas de cristal, palabras calladas por sinceridad. Hoy es el tiempo el que nos dice, que siempre ha estado a nuestro lado y nos bendice. Y nos seguirá dando la vida. Y agua, agua en mi vida, agua mi amiga, agua mi mañana. Agua en mi presente, agua en mi pasado, agua en mi corazón. Agua en mi universo, agua en mi tempo de paz. Agua para ti, agua para mí, agua para todo el amor. Agua, agua sin parar. Agua, agua en mi vida, agua en tu vida. Agua, agua en mi vida. Agua en mi vida, agua en tu vida. Agua en mi vida, agua para ti, agua para mí, agua para todo el amor. Agua, agua sin parar. Agüita. Agua, 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 agua. Agua, agua. Agüita, 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 ag Agua mi vida, agua mi amiga, agua mi mañana, agua mi universo, agua mi templo, agua para ti, agua para mí, agua para todos, agua, agua sin parar.